Conversaremos ahora con alguien que forma parte de la familia de la televisión. Bienvenido el DJ Spanglish. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer. Primera vez que estoy en este espacio, así que doble placer. Doble placer para nosotros también, DJ, porque hay que felicitarte por el premio Cuerda Viva. Gracias. Cuéntame de ese reconocimiento. Bueno, es un reconocimiento muy importante para nosotros los DJs. Bueno, sobre todo para mí, porque por primera vez un DJ gana el premio de la popularidad teniendo en cuenta que siempre lo ganan las bandas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, doble contento. Doble contento. Hoy todo es doble para el DJ Spanglish, que está feliz de compartir sus experiencias con nosotros. Un hombre al que hemos visto mucho en un programa como Talla Joven. ¿Cuánto te ha aportado ese espacio? Talla Joven, wow. Súper excelente haber estado de formar parte todavía, porque bueno, todavía estamos ahí desde 2013, es decir, hace 11 años ya. Y bueno, gracias a Ané por todavía tenerme junto a ella. Claro que sí. Pero, ¿un hombre joven? Sí, sí, claro, claro. ¿Tú sabes lo que eres joven? Sí, esto es un tinte. Esto no es verdad. ¿Qué espacios tienes actualmente? ¿Dónde se te puede ver desempeñándote como DJ? Bueno, antes de decir los espacios, para que no se me olvide, que se me olvide decirlo, la premiación de Cuerda Vida. El premio yo se lo quiero dedicar a mi esposa, porque yo dije, se lo digo a mi hija, a mis dos hijas, a mis madres. Y ya me diste tremenda candela. Y me puse tan nervioso que a mí se me olvido decir, Carla, ese premio también es para ti. Carla, y lo dijo ya al mediodía, ¿eh? Ahí nomás. Fíjate, ahora, hoy sábado, como todo el mundo nos está mirando, la gente que acaba de conocer que el premio también es para ti, porque has tenido mucho que ver contigo y con tu desempeño artístico. Sí, sí, la que siempre me apoya ahí. Y, por supuesto, también, bueno, vamos a volverte a la presentación. Hoy por la noche estoy presentándome en el Hangar de Olleros, que pertenece al Tex. Los martes estamos en la Casa de la Música de La Habana, de Baleano. Y, bueno, los domingos hacemos una especie de matineta en batón en el Bar Campari. Qué bien. Y eso que presentaste a Cuerda Vida, ¿qué fue específicamente por lo que obtuviste el premio? Una canción, es decir, estaba nominada a Música Electrónica, a Artista Nobel en el mundo de Cuerda Vida, por supuesto, y, bueno, al premio a la Popularidad. Claro. Y, bueno, yo pensando que iba a ganar la Electrónica, gané la Popularidad. Te llevaste de la Popularidad. A ver si un día te animas y lo haces aquí también en el programa. Sí, como no. ¿Puedes venir con tus aparatos a hacerlo en vivo aquí? Claro, por supuesto, y hacemos performance con la jovenerina también. Y porque hay un paseíto a la canción, se llama Activando el Party, así que estaremos activando el mediodía en TV también. ¿Se imaginan ustedes tener a DJ Spanglish en vivo, en directo, en una de nuestras emisiones? Pues vamos a pensar, para regalarse a todas las personas que votaron por él y que permitieron que obtuviera precisamente el premio de la Popularidad en la más reciente edición de Cuerda Vida. Gracias, amigo, por venir. Gracias a usted por la invitación. Éxitos en tu trabajo. Y seguimos ahora con las propuestas de Cuba Visión para este fin de semana. Gracias.